¡Ravifol! 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 hecho un atadillo. Tengo cebollas y luego para la última parte del programa para ya terminar el osobuco y hacer bordar esa salsa maravillosa de este osobuco que además va a quedar una salsa gelatinosa maravillosa porque daros cuenta que este corte lo que encierra es mucho colágeno y mucha gelatina así que este guiso es de los nuestros y os digo que para bordar luego esta salsa añadiremos un poco de mantequilla añadiremos un poco de cáscara de naranja añadiremos caldo, azúcar y añadiremos un poco de vinagre de Jerez esto en la segunda parte, y antes como os he dicho, lo que vamos a hacer es marinar que para mi es importante marinar el osobuco la carne hueco, hueso con hueco, acordaros, sal y pimienta por las dos caras luego tengo una cocot y tengo el horno encendido a 150 grados porque esto es una preparación que vamos a guisar en el horno, aunque a muchos os parezca raro, hay muchísimas preparaciones que tradicionalmente se han guisado en el horno, también lo podéis hacer al fuego sin ningún problema si no tenéis un horno pero yo os aconsejo que experimentéis con esa cocción en el horno, entre otras cosas porque al final es una cocción muy poco violenta, dentro de la cocot con su tapa, y es muy curiosa como queda la carne de melosa y luego sobre todo es muy curioso como va a quedar luego una salsa y un estofado realmente sabroso, precisamente por esa cocción pausada en el horno, es importante lógicamente, que si me lo hacéis en una cocot que tengáis cuidado de que la cocot o la cazuela que utilicéis no tenga elementos plásticos, por ejemplo, que puedan provocar un incendio o un accidente o estas cosas intentar, lógicamente, que las cazuelas se puedan meter en el horno y no tengamos problemas de quemazos y estas historias y en este caso, estas cazuelas que yo tengo, las asas esta asa de la tapa, al final creo que es un material que no sé cómo se llama, pero es un material que aguanta altas temperaturas, es importante que utilicéis elementos de ese tipo bien se han pimentado por sus dos caras y lo que vamos a hacer es colocar nuestra carne de osobuco en el fondo de una bandeja porque como os he dicho, lo que vamos a hacer es marinarla y este paso, si queréis os lo podéis saltar, pero hacerlo, si tenéis tiempo, hacerlo y si no, directamente os arranquéis con el estofado vamos a añadir sobre nuestra carne como os he dicho antes nuestro buque garni lo vamos a encerrar ahí dentro escondido vamos a cubrir esto con la cebolla y lo que vamos a hacer es añadir nuestros aromáticos que son unos clavos de olor vamos a añadir zumo de limón me gusta cocinar se nota, ¿no? zumo de limón y luego vamos a añadir también zumo de naranja esto al final, como os he dicho es una preparación que se asemeja a ese osobuco gremolata que os he contado antes una receta clásica italiana aquí también ya estoy con mis improvisaciones podemos añadir un poquito de vino blanco que le vendría muy bien un chorrito de vino blanco ya lo veis y esto al final lo que hay que hacer es cerrarlo bien con un papel film para que no entren olores bueno, pues extraños en esta preparación en la nevera y al revés tampoco esta cebolla cruda y este olor que hay aquí concentrado nos inunde la nevera y convirtamos la nevera pues en un electrodoméstico con un olor chungo lo cerráis bien con un celofán y mínimo 12 horas en la nevera puede estar menos puede estar 6 horas puede estar 5, 4, 3 también pero por lo menos dejarlo 12 horas en la nevera bien cubierto y en un segundo vuelvo con mi carne por un lado como siempre suelo explicaros con mi verdura por otro lado y con mi caldo de la marinada por otro sitio para arrancarnos con una de las grandes recetas del mundo mundial el osobuco en este caso aromatizado con naranjas bueno, aquí estoy joder, estamos hablando de sexo fuera de la grabación esto es increíble no os voy a contar lo que hemos hablado porque seguro que nos censurarían en el programa y nada más lejos de lo que queremos que nos censuren en el programa hay que aguantar hasta el año 2053 por lo menos vamos a darle leña a este osobuco que como habéis visto lo que he hecho es escurrirlo por un lado tengo la carne por otro lado tengo la verdura con el bouquet garni y por otro lado tengo el jugo maravilloso de todos los jugos que salen de la carne del zumo de naranja del limón del vino cada uno por su lado es importante que esté cada uno por su lado lo que vamos a hacer en una cocotte no os olvidéis que esto lo vamos a hacer en el horno el horno lo tengo a 150 grados ya encendido y lo que vamos a hacer es iniciar el guiso tradicional como lo iniciamos y lo hiciéramos en el fuego que es colorear bien los trozos de carne habéis visto que por la arte de magia teníamos primero seis trozos de osobuco y ahora hay cuatro la nevera se ha comido dos trozos de osobuco soy un salvaje del copón tengo un fondo de cazuela que no me entran los cuatro pero ahí tienen que estar los cuatro metidos para dorarse y ver lo que haga falta bueno además tengo otros ingredientes preparados como os he dicho antes que son la mantequilla en la naranja porque voy a utilizar la cáscara un poco de caldo vinagre de jerez y azúcar esto al final consiste en dorar los trozos de carne perfectamente por todas sus caras además están salpimentados ya no os olvidéis una vez que están bien salpimentados y bien lógicamente bien dorados y tienen una costra bien dorada lo que hacemos es sacarlos de la olla meter la verdura rehogar un poco la verdura que esté bien rehogada que coja un pochador bien majo en el momento que está la verdura bien pochada lo que hacemos es incorporar de nuevo los trozos de oso buco los trozos de morcillo de tarnera bien dorados sobre la verdura lo que haríamos es mojar con el caldo de la marinada echaríamos un poco más de agua caliente tapamos sazonamos ligeramente y meteríamos en un horno que está a 150 grados aproximadamente unas 3 horas ya habéis escuchado bien la maniobra retenerlo y tomar buena nota si no en unos segundos aparecerá la receta de las cantidades y lo apuntéis bien pero es interesante como os acabo de anunciar esta cocción en el horno muy interesante así que lo que vamos a hacer es que me voy a quedar aquí para dorar esto perfectamente y en un segundo cuando esté bien dorado seguimos con el oso buco en Robin Food Atracona Mano Armada vuestro programa de cocina favorito la verdad es que este programa tiene un programa paralelo que es lo que pasa fuera de las cámaras si lo retransmitiéramos tendría muchísimo más éxito que el propio Robin Food Atracona Mano Armada como esos canales que de repente van a la publicidad y se ve arriba de un choquito lo que está pasando en el programa aquí si nos hicieran eso sería la bomba todo el rato hablando de sexo esto es la bomba parece un programa de la doctora Ochoa ¿ya os acordáis de la doctora Ochoa? aquella que el viernes a la noche hablando de penes y tal y como con un croquis y todos viendo ahí súper nerviosos aquí la bolsa seminal y el tubo por donde sale y tal y todos acojonados algo parecido bueno voy a cortar el rollo que si no me van a echar a la calle y lo que ha ocurrido en estos segundos en los que hemos hecho una pausa para poder dorar bien el oso buco es que el oso buco lo tengo bien tostado ya lo veis aquí bien torrado bien dorado con su hueso todavía permanece el tuétano escondido dentro del hueso ese tuétano luego se va a ir poco a poco fundiendo y va a hacer una salsa muy apetitosa y es importante que esté bien tostado luego además lo que he hecho es sacar la carne de la cazuela si se os arrebata un poco la grasa lo que hay que hacer es quitar esa grasa quemada añadir un poquito de aceite de oliva nuevo y aquí lo que hacemos es como habéis visto pochar perfectamente la verdura con el latillo del buque garni esto está ya bien tostado entonces lo que hay que hacer es añadir delicadamente en ese buco al fondo de la olla ya habéis visto colocarlo un poco en plano ya habéis visto una pinta esto bárbara como dicen en las series venezolanas una pinta bárbara impresionante entonces que vamos a hacer aquí bueno lo que vamos a hacer es subir un poquito la temperatura de nuestra cazuela vamos a añadir el jugo de la marinada que es importante que lo rescatéis y que lo utilicéis para guisar el oso buco vamos a añadir el líquido de la marinada que es un líquido muy sabroso y que además le va a dar muchísima suculencia a la salsa de nuestro estofado de carne y lo que vamos a hacer es añadir también un poquito de agua fijaros que pintón tiene esto esta sin guisar cuando esté guisado vais a alucinar en colores fijaros que pintón tiene todo este jugo de un color así que agua preciosa y luego la carne bueno pues dorada bien tostada con la verdura aquí hay muchísimo sabor y luego lógicamente incrementaremos todo este sabor añadiendo el resto de ingredientes que tengo por aquí la cascada de naranja la mantequilla el vinagre y haremos un caramelo para desglasar esa salsa tengo aquí agua caliente y lo que vamos a hacer es añadir un poquito más de agua caliente un poquito más de líquido suficiente vamos a sazonar ojo con la sal que muchas veces os digo que las salsas que luego vamos a obtener por reducción porque esta salsa luego lo vamos a reducir al fuego hay que tener cuidado con la sal porque al final concentramos sabor y si están demasiado saladas podemos correr el riesgo de que la salsa nos quede un poquito subida así que ojo con la sal voy a pimentar también y es importante que inicie la ebullición que ya veis que aquí está desatada además está bueno pues muy alterada muy loca ya lo veis que está herviendo muy fuerte es importante que los pedazos de carne estén bien sumergidos en el caldo que hemos añadido y en la marinada y lo que hacemos es apagamos nuestro fuego cubrimos nuestra olla y lo que vamos a hacer lo que os he dicho antes proseguir la cocción de nuestro sobuco en el horno lo tengo a 150 grados y aproximadamente lo vamos a cocinar unas 3 horas es importante que más o menos cada hora a la hora primera a la segunda hora y a la tercera hora bueno a la primera hora a la segunda hora y a las 2 horas y media más o menos saquemos la cazuela del horno con cuidado de no quemarnos cogiendo unos trapos con el asa sacamos quitamos la tapa y le damos la vuelta a la carne es importante que hagamos ese giro si la pieza fuera entera que no es el caso y no sería un oso buco si quitamos el jarrete entero de ternera también lo podríamos hacer sin ningún problema y lo que haríamos es girar el jarrete es importante que le hagamos ese giro a la carne para que se estoce perfectamente por todos sus costados cuesta un poquito de esfuerzo pero vale la pena hacerlo me habéis escuchado bien la señorita Rottenmeier me habéis escuchado bien horno abierto 150 grados 3 horas siempre os digo que el calor del horno está atrás al fondo importante metéis la cazuela al fondo cerráis y la verdad que no hay mayor gozo que meter una cazuela de hierro colado en un horno para hacer un estofado un estofado que si tenemos un poquito de paciencia obtendremos una salsa ya lo vais a ver a terciopelada preciosa sobre todo porque la carne que hay dentro de esa olla bueno pues es morcillo y el morcillo tiene muchísimo colágeno tiene muchísima gelatina y vamos a hacer un osobuco maravilloso que para eso es el primer osobuco que nos hemos currado en Robin Food atracón a mano armada vuestro programa de cocina favorito Robin Food bueno pues aquí estoy encantado encantado porque tengo por un lado lo que he hecho es escurrir el jugo o sea he sacado el osobuco lo que tengo aquí para que no se me enfríe bien escurrido tapado para que no se me enfríe por otro lado tengo el jugo que está aquí reduciendo a fuego muy suave la verdura la he desechado o sea no me trituréis la salsa me pasáis ese jugo dejáis que ese jugo se vaya reduciendo y luego aquí en esta sartén me hago uno dirá joder este que de cacharros tiene manchando todo bueno pues sí manchando todo para hacer un osobuco maravilloso que podéis hacer así o si no tranquilamente lo que podéis hacer es rescatar la carne de la cazuela oye metéis un turmix lo trituráis bien metéis el osobuco dentro y tenéis un osobuco maravilloso pero si queréis rozar las estrellas y la vía láctea de toda esta historia lo que hay que hacer es bueno pues manchar un poco más de cazos pero conseguir un osobuco llevado a la máxima expresión que es este que para eso esto Robin Food atacó una mano armada entonces lo que hacemos es en esta cazuela vamos a echar un poco de azúcar que se nos caramelice más o menos como una cuchara de azúcar importante fuego suave para hacerme azúcar no me hagáis nunca lo típico de novato que es ponerme esto a toda pastilla porque echáis aquí el azúcar y el azúcar se carboniza y se queda negro y es importante que la temperatura sea suave hay mucha gente que me dice que es verdad que nunca lo he dicho me dicen yo siempre digo un 5 o un 6 o un 7 pero nadie sabe si es sobre 10 sobre 15 sobre 20 o lo que fuera y voy a desvelar la realidad de mi placa mi placa llega hasta 10 así que sepáis siempre que mi valemos de 0 a 10 y como os digo no me pongáis esto un 8 o un 9 o un 10 porque al final lo que conseguís es carbonizar más o menos a un 6 y medio lo tengo ahora mismo puesto de forma que poco a poco se vaya formando un caramelo que en ningún caso tiene que quemarse tiene que ser un caramelo dorado un caramelo suave y cuando eso pasa que ya veis que está pasando en mi soté lo que añadiré será bueno pues este jugo sobre esto ya lo veis luego añadiré un poco de caldo echaré también el vinagre ahora mismo aquí en un segundo y montaré mi salsa con mantequilla y añadiré un poquito de cascara de naranja veis que el caramelo ya está pues prácticamente resuelto no más color que esto es importante añadimos el vinagre ojo porque esto salpica tener cuidado con las quemaduras de caramelo que las quemaduras de caramelo son peligrosas vinagre del jerez o un vinagre de vino tinto es igual ahora si subís el fuego ahora si para que haya una reducción y el caramelo se mezcle perfectamente con el vinagre no antes antes para nada he visto que color más chulo y al final esta reducción del vinagre con el caramelo va a darle pues ese agridulce que yo creo que es interesante aportárselo a la salsa y luego también lo que le va a dar es esa acidez maravillosa del vinagre ahora lo que hacemos sobre esto tener cuidado que no os coja nunca demasiado color y ojo con lo que os he dicho de las quemaduras de los caramelos muy peligrosas y el color es esto lo veis en este momento lo que hacemos es añadir nuestra salsa vamos a añadir también un poco de caldo no mucho pero un poquito de caldo aquí hay un olor ahora mismo a gelatina y a caldo de carne maravilloso ya lo veis metemos una varilla y vamos a dejar y vamos a dejar que esto vaya hirviendo muy suave para que la salsa vaya formando pues una gelatina maravillosa como os he dicho vamos a añadir también un poco de corteza de naranja recién rallada sobre nuestra salsa acordaros de limpiarme los cítricos tampoco demasiada cáscara pero un toque de cáscara de naranja le va estupenda a esta salsa suficiente y luego lo que vamos a hacer es añadir un poco de mantequilla fría sobre este jugo más o menos como una nuez de mantequilla esto es una nuez de mantequilla podéis añadir más también es verdad que bueno pues es un clásico montar los jugos de carne y montar las salsas con mantequilla es una de las ligazones más maravillosas que existen para darle untuosidad a una salsa y para darle ese toque graso que se alía perfectamente con este jugo y con esta salsa y que redondea el osobuco que nos estamos currando a la naranja estoy encantado porque es el primer osobuco que hacemos en el programa mantequilla fría añadida en dados ya lo veis y ahora lo que hay que hacer es rectificar un poco la salsa daros cuenta que esta salsa va a ir volcada sobre el osobuco y le vamos a dar una cocción de unos 10 minutos más a fuego ya muy muy suave con borboteos imperceptibles para que el osobuco deje ya el resto de gelatina en la salsa la salsa y la carne se alíen perfectamente y siempre os digo lo mismo este tipo de platos es mejor no comerlo en el momento sino dejarlos reposar dejarlos en la nevera un par de días recalentarlos y comerlos se convierten en auténtica ambrosía que sabéis que la ambrosía es el alimento de los dioses así que un poquito de pimienta vamos a probar esto de sazón un poquito de varilla está impresionante y lo que vamos a hacer es volcarlo sobre nuestro osobuco habéis visto que momento más maravilloso un jugo de carne que está reduciendo fijaros el sonido es como de tormenta es maravilloso y ahora lo que hacemos es echar nuestra salsa sobre la carne sobre el osobuco y que vamos a hacer ahora bueno pues arrimar esto a fuego muy suave esto lo tengo a un 9 acordaros que miraremos hasta 10 lo voy a poner aproximadamente a un 6 fijaros que glasa ahora si ahora que entre aquí la cámara y que bucee porque esto es una maravilla fijaros que glasa que maravilla que untuosidad que brillo esto lo vamos a dejar 10 minutitos a fuego muy pausado y en un segundo vais a ver el espectáculo este osobuco terminado y vamos a finalizar el programa con la bebida de Popeye la bebida de los campeones bueno aquí tengo ya mi osobuco maravilloso que ha estado durante 10 minutos esto es aproximadamente a fuego muy suave ya veis el brillo que ha cogido y el aspecto maravilloso que tiene nuestro primero osobuco resuelto en Robin Food atracón a mano armada fijaros que pintón tiene esto se nos medio desarma maravilloso ¿habéis visto? que gozada fijaros que pintón vamos a echar la salsa fijaros que maravilla y esto es lo mejor como os he dicho es que lo metéis en la nevera y que dejéis pues que repose un par de días luego lo volvéis a calentar y fijaros que osobuco a la naranja más maravilloso os acabo de ofrecer acordaros que en davidejorge.com y en la web de ITV podéis ver lógicamente el programa de hoy también podréis la receta de este osobuco y de esta bebida de Popeye con la que vamos a terminar el programa aquí dentro de la batidora tengo una pera tengo un plátano y tengo una naranja peladas voy a añadir un poco de leche para que me haga un puré bien fino voy a añadir unas espinacas crudas lavadas y esto es la bebida de Popeye la bebida de los campeones lo vais a ver voy a añadir un poco de leche en vez de leche podéis añadir agua y listo calisto un vaso con un montón de hielos y esta es la bebida de los campeones os quiero mucho y os veo en el próximo programa aquí os quiero ver quietos todos y estos todos mirad que maravilla agur joder está empiezando chau y chau Gracias por ver el video.